¡Baby Shark Brooklyn! ¡Bebé! ¡Ding! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando este mapa se desdoble! ¡Nunca volveremos a ver a la familia Tiburón! ¡Ja, ja, ja, ja! Y conquistaremos todo el mar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro! ¡Sin la familia Tiburón seremos invencibles! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Vengan rápido! ¿Qué es esto? ¡Oh, mis ojos! Parece un mapa. ¡Vamos a mirar más de cerca! ¡Oh, ¿dónde estoy? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Oh, ¿hay alguien ahí? ¡Guau! ¡Es el espacio! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fiu! ¡Eso estuvo aún más cerca! ¿Cómo se supone que encuentro a mi familia aquí? Amigos, primero busquemos a Tiburón, papá. Necesito su ayuda ya que estoy solo y un poco asustado. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Es tiburón, papá! ¡Por favor, que sea, papá! ¡Bip, bip! ¡Soy un anielígena azul! ¿Quién eres tú? ¡Bip, bip! ¡Soy tiburón bebé de la tierra! ¡Estoy buscando a Tiburón, papá! ¡Ajá! ¡Creo que vi a Tiburón, papá por allá! ¡Bip, bip! ¡Gracias, bip, bip! ¡Te encontré, Tiburón, papá! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué está pasando? ¡Estuve asustado! ¡Pensé que nunca te encontraría! ¡No te asustes! ¡Ya estoy aquí! ¿Ahora? ¿Vamos a buscar a los demás? ¡Suena bien! ¿Pero hacia dónde debo ir? ¡Oh, oh, papá! ¡Apareció una puerta allá! ¡Entremos y veamos qué hay ahí! ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡Mmm! ¡Huele súper dulce! ¡Parece una tierra de postres, Tiburón bebé! ¡Llena de dulces y chocolates! ¡No hay nada mejor! ¿Por dónde debo empezar? ¡Tiburón bebé! ¡No es el momento! ¡Debemos encontrar a Tiburón mamá! ¡Oh, cierto! ¿Por qué no miras por aquí mientras yo miro por allá, Tiburón bebé? ¡Ok! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Te encontré, Tiburón mamá! ¡Oh! ¡Es una paleta! ¡Es redonda, como en la cabeza de Tiburón mamá! ¡La paleta se ve deliciosa! ¡Pero debo esperar hasta encontrar a Tiburón mamá! ¡Mami! ¡¿Dónde estás?! ¡Oh, Tiburón bebé! ¡Me alegra mucho que estés bien! ¡Estaba tan asustada que me escondí en esta casa de galleta! ¡Me alegra que estés bien! ¡Papi! ¡Encontré a Mami! ¡Ahora encontremos a Abuela! Ok, si trabajamos juntos, podemos encontrar a Tiburón abuela y abuelo y volver a Tierra pronto. ¡Oh! ¡Apareció otra puerta! ¡Vamos por esa puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Mi cuerpo redondo se ha torcido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estamos dentro de un videojuego! ¿Un videojuego? ¡Debemos encontrar a Tiburón abuela y salir de aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡No sabemos qué puede pasar aquí! ¡Encontremos a Tiburón abuela y salgamos de aquí! ¡Me daré prisa y buscaré a Tiburón abuela! ¡Ten cuidado, Tiburón bebé! Amigos, ¿me animarán para que pueda encontrar a Tiburón abuela? ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Abuela, ¡aguanto poco! ¡Auch! ¡Abuela, vienes a salvarte! ¡Oh, Tiburón bebé, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Peces gigantes vienen hacia aquí! ¡Oh! ¡Abuela, debemos apresurarnos y salir de aquí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Estamos dentro de un gran castillo! ¡Tiburón bebé, iré a ver si alguno de los peces gigantes nos siguió hasta aquí! ¡Tú busca Tiburón abuelo! ¡De acuerdo, Tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Es la cola de Tiburón abuelo! ¡Oh! ¡Es un hada! ¡Esto parece una tierra de hadas! ¿Dónde está abuelo? ¡Tiburón bebé, él está ya con el hada abuela! ¡Abuelo! ¡Por fin encontramos a toda la familia! ¡Tiburón bebé, viniste al lugar indicado! ¡Te hemos estado esperando! ¿Esperándome? La familia Tiburón Ladrona era tan ruidosa que pudimos escuchar sus planes hasta aquí. Así que estuvimos preparándonos para ayudar a tu familia. ¡Sabía que era la familia Tiburón Ladrona! ¡Si van por esta puerta mágica, encontrarán a la familia Tiburón Ladrona! ¡Muéstrenles quién manda! ¡Y este polvo mágico será de gran ayuda para ustedes! ¡Tiburón bebé, siempre ten cuidado! ¡Claro! ¡Gracias hada abuela! ¡Vamos a aclarar las cosas con esos ladrones! ¿Qué es esto? ¡Todo el mundo está oscuro! ¡No tan rápido, familia Tiburón Ladrona! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tiburón bebé? ¿Qué está pasando? ¡Hoyamos! ¿A dónde creen que van? ¡Guau! ¡El mar está normal otra vez! ¡Pudimos habernos tomado el mar entero! ¡Estuvimos cerca! ¡Eso es lo que obtienen ladrones! ¡Proteguemos nuestro hogar sin importar qué! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes encontré a mi familia y salvé a mi pueblo! ¡Gracias amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Por favor ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé! ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch! 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 ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Pfff! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último! ¡Pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio! ¡Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio! ¡Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-duru-durú ¡De la frente duru-durú-durú! ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Yu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura ¡Durudurú! De la pierna ¡Durudurú! ¡Está mejor! ¡Durudurú! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Yu! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! El brazo duru duru roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé duru duru! ¡Tiburón bebé duru duru! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Magdalenas se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten ¡Que tengan un gran día! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas ¡Oh! Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Aaah! ¡Achú! ¡Aaah! ¡Achú! ¡Oh! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer. Pidámosle ayuda. ¡Pinkfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona. ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están. ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, tiburón bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. Te ayudará a encontrar a tu familia. ¡Genial! Gracias, Pinkfong. ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas. Encárgate de buscar a tu familia. Deben estar asustados. Gracias, Pinkfong. Amigos, empecemos a buscar a mi familia. ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul. Tiburón papá puede estar por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh, una cola azul! ¡Papá! Es un tenedor. Tengamos cuidado de no pincharnos. ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé. Gracias por encontrarme. ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia. ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte. ¡Ok! Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! Veo rosa por todos lados. Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas. ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, Papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh, es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya veo! Hmm, entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh, tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo Abuelo ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! No he usado mi energía por mucho tiempo Solo me duele un poco la espalda ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón Bebé! ¡No llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! Y por suerte, todos estamos bien Así es Gracias a Tiburón Bebé y a Pinkfong, crecimos sin lastimarnos ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, Yo cocinaré algo saludable y delicioso ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Moco, moco, 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 moco! Somos mocos, mocos ¡Tengo la nariz tapada! ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro Polvo malo avanzando por la nariz ¡Ataque! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá Vamos a atrapar los Pelitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirnos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Hasta que! A bloquear por doquier A bloquear A bloquear Por aquí Por allá Vamos a atraparlos Pelitos Y mocos Los limpiadores De nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos Por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos Por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos Por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 moco Nos han capturado Moco, 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 moco Déjenos salir Moco, 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 moco Sale de la nariz Moco, 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 moco Nos vamos ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au, me duele! Tienes vidrios en las palmas Me duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas Ah, doctor, estoy asustado Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré para que no te duela Extracción de vidrios listo ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida Genial Por último, pongamos una curita Para que la herida no se infecte Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 pica Me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau, qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Ah! 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 Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos durudurú gérmenes Durudurú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! ¡La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a tiburón mamá ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¡Ping Fong! ¡Soy yo, tiburón mamá! ¡Estoy buscando a tiburón mamá ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden... ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm... Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré tiburón abuela ladrona! ¡Ay! ¡Me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Ladrón! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch, aux! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica, pica ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó Y está morado Desquizaste el todillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! Recuerde 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 Los primeros auxilios Pica, pica ¡Auch, aux! Me pica el ojo No puedo ver Se me metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más Gracias por su ayuda Pica, pica ¡Auch, aux! Me sale sangre De la nariz Oh no, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala Ya estoy mejor Recuerde 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 Los primeros auxilios Recuerden los primeros auxilios Y si es tan grave visiten al doctor ¡Prométalo! Hola amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos Empecemos con el tratamiento de inmediato ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos Y hechos un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Wow! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso de Lala Mi ala palpita, me duele mucho ¡Jejeje! 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 Jejeje! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! 1, 2, 3 ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso de ala que va justo aquí Este... ¡No cabe! ¡Sí! Intentemos uno más pequeño Mmm... Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! Cirugía de hombro fue un éxito ¡El águila duro 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 puede volar! Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Mantente sano por mucho tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ah! Jejeje. ¡Clip! T-R-E-X. Duru-du-du-duru, pierna rota. Duru-du-du-duru, está sanando. Duru-du-du-duru, ¡ya está bien! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube